Vinieron de todas partes. De Houston. De Miami. Vengo de Houston. De California. Washington, D.C. Un nuevo movimiento de protesta similar al de Ocupemos D.C. se ha instalado en la esplanada del Mall de Washington. Su objetivo, el Congreso. Mañana vamos al Congreso. Vamos a estar todo el día con los congresistas, hablándoles sobre nuestros problemas y cómo ellos tienen que enfocarse a resolver nuestros problemas. Este movimiento, bajo la tutela de nuestro D.C., reúne a miles de personas con una característica en común. El desempleo. Jorge es uno de ellos. A veces no comemos en todo el día y no hay forma de conseguir trabajo. Necesitamos trabajo, es lo que necesitamos. No una esclavitud moderna, que ahorita es como una esclavitud esa. Necesitamos un trabajo digno. Marta es madre desempleada. Yo tengo siete hijos. Quiero trabajar, quiero un trabajo. Y estoy mirando que nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente cosas para poder ayudarnos para buscar un trabajo. Todos ellos quieren que el Congreso legisle en favor de la creación de empleos. Nosotros estamos luchando contra nuestros elegidos para que se empiecen a enfocar en crear trabajos nuevos en vez de cortes y proteger a los ricos y las corporaciones grandes. El movimiento denominado Recuperemos el Capitolio planea estar en Washington por varios días. Tuvimos una acción nacional y no hubo resultados. Entonces tuvimos que venir hasta Washington, D.C. para que ellos nos pongan atención y escuchen nuestra voz. Líderes locales se sumaron a este movimiento. Estamos aquí para recordarle al Congreso que nosotros los mandamos ahí para velar por los derechos de la gente que los manda a sus oficinas, no por las corporaciones y los bancos. Esta nueva manifestación de protesta se genera a consecuencia de un creciente descontento popular con un sistema que según sus organizadores favorece a las grandes corporaciones y no a los trabajadores. Para el día miércoles se ha anticipado una toma simbólica del Capitolio. Desde Washington, Alfredo Miranda, Univisión.